Estudiante y fiel salesiana vio mis años dichosos pasar Y en las fuentes de ciencia que brindas Esa sed del saber vio saciar Como el alba descorre su velo Y en las sombras las ve disipar Tú realizas en mi alma el milagro De colmarla en saber que es brillar Hoy alienta en mi ser el consuelo De poder en tu seno estudiar Él es alma que habrá en el futuro Y con ellas podré yo triunfar Estudiante y fiel salesiana Vio mis años dichosos pasar Y en las fuentes de ciencia que brindas Esa sed del saber vio saciar Viva siempre el solar salesiano Que nos nutre y nos brinda amistad Y a mi pecho se anida su nombre Y en la patria tu inmortalidad Hoy alienta en mi ser el consuelo De poder en tu seno estudiar Él es alma que habrá en el futuro Y con ellas podré yo triunfar Estudiante y fiel salesiana Vio mis años dichosos pasar Y en las fuentes de ciencia que brindas Esa sed del saber vio saciar Altyazı M.K.